Y mucha atención porque se trató de un debate picante, donde cada candidato buscó sus mejores armas argumentativas para enfrentar a su contrincante. En el siguiente informe, las frases más relevantes dichas por los candidatos durante el gran debate. El debate entró en calor cuando los candidatos hablaron y se recriminaron sus apoyos políticos. A mí me preocupa cómo un día un candidato, en el caso de Jorge Iván, es expresidente del Partido Verde, hoy es el candidato del Partido de la U. Ahí me preocupa cómo otro candidato, Roberto Ortiz, es liberal toda la vida y ahorita es el candidato de Álvaro Uribe. Me preocupa ver cómo en años pasados Roberto Ortiz apoyaba a Jorge Iván y a Juan Carlos Abadía, que a su vez eran apoyados por el Negro Martínez. Después lo mismo con Luceche. Ahorita el presidente Gaviria apoya a Jorge Iván. Es decir, es más de lo mismo. No hay hombres por encima de otros hombres. No hay éticas por encima de otras éticas. Hay una sola, la que responsabiliza nuestro criterio con el amor que se tiene por Cali. Por eso adelantaremos la acción de manera plural con responsabilidad, como siempre ha sido. Si en mi campaña hay personas que están cuestionadas, que me lo digan y seré el primero en expulsarlos. Tengo mis manos limpias. Mis manos no están señaladas por pontuarios o por casos de corrupción o señalamientos de inmoralidades. Mi vida ha sido de trabajo social. La gente lo ha identificado en los barrios, ayudando mujeres, ayudando familias de discapacidad, ayudando jóvenes a salir de las drogas. Porque quien se para al lado de los candidatos es quien les habla al oído. Con Alejandro Herrera van a encontrar que mis manos están limpias, no lavadas, limpias, con larga experiencia en el sector público, sin ningún cuestionamiento ético o judicial. Ya terminando el debate, los candidatos hablaron de las investigaciones de uno de los invitados. Una imputación de cargos es cuando la fiscalía, luego de hacer la investigación, estima que tenemos elementos probatorios suficientes para condenar a esta persona ante un juez. Entonces, esa persona en este caso es el exalcalde Ospina, quien en más o menos un mes deberá estar yendo ante un juez y le pueden hacer detención preventiva. Y de ser hallado culpable puede ser destituido y en un año estaríamos tendiendo otras elecciones. Eso es inaceptable para acá. Candidato Ospina. Te morís de las ganas de que eso me ocurra. Pero por fortuna nuestra constitución es robusta en algo que se llama el derecho al debido proceso, el derecho a ser vencido en juicio, el derecho a buen nombre, el derecho reputacional, derechos consagrados en la constitución colombiana. No es mentira lo que estamos diciendo. Aquí está, mire, imputación de cargos, que es celebración indebida de contratos. Esto yo no estoy diciendo mentiras. Es la propia Fiscalía General de la República la que está diciendo que usted hizo corrupción porque celebró contratos sin los requisitos de ley. Qué fácil es la política del estigma y del señalamiento irresponsable. De qué pequeñas cabezas sale tratar de estigmatizar a quien ha hecho las cosas bien, las ha hecho con espíritu y con muchísimo trabajo. No formo parte de actividades corruptas. Todo el pueblo de Cali lo sabe.